Wtf Por favor Un amuleto, yo quiero un skin Por favor un skin, no? Es hora Vamos un skin No me digas que solo para esta arma Aparencia de arma disponible para... Es para un arma que no tengo el personaje Perfecto ¿Y cuánto sale ese hombre? A ver, es el que tiene las dos balitas Wtf Es justo para uno que no quiere usar Estamos buscando una... Se unirá a ser una partida que ya está en marcha Ronda 1 Ok Espero que no me toque Porque siempre me toca con los teams que están... Hechos pedazos Rusia Negro que no llega 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 Rusia... Rusia... Riot ¿Qué? ¿Qué? ¡Alo, alú! ¡Alo, alú! ¿Qué país vc e el Caipirinha? Caipirinha? El Uruguay ¿Cuál país vc e? No, yo soy del Uruguay Caraca, por eso es que era el Chico Fala algo en español ¿Alguna cosa en español? Yo puedo hablar ¡Ah, porra! ¡Es usted no! ¡Eita! ¡Yo estoy hablando español ahora! No tiene sentido, ¿no? ¿Vale a hablar portugués? ¿Yo? ¡Sí! ¡Yo sí! ¡Yo moro en la frontera aquí con un jaguarón del Brasil! ¿Tú vendes drogas en la frontera? ¡Yo vendo drogas, sí! ¡Muita maconha! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Vamos a ser cidadón de bem! ¡Sí, sí! ¡Yo trabajo mucho! ¡Pelo menos es trabajador, ¿no? ¡Caralho! ¡Ele está en el elevador! ¡Está en el elevador! ¡Ls! ¡Ls! ¡Vá reto! ¡Vá reto y mira en el elevador! ¡Ele está en el elevador! ¡Está morto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Então, beleza! ¡Cubrid-me! ¡Recargo! ¡Cuidado! ¡Má! ¡Pero ver se... Nooooon Atrás, atrás Nooooon Viene ahí Me comí toda la trampa boludo No, fala igual a gente Nooooon Eu acho que tem um argentino uruguayo aqui também Para que não seja boliviano, por favor Você é racista, mano Não, velho, não é isso, você acredita? É porque tipo, o jeito deles é chato, é muito tóxico, tá ligado? Eu entendo Já entrou um grito no hijo de la puta, hijo de la puta E a, e a, a 1050 é cover clock, tá? É take Ah, porra É, bora ganhar essa merda, vamo, vamo, vamo Gosto muito de defender Ae, caipirinha, bora Bora, vamo observar aqui Nos atacantes han encontrado una bomba Preparense para el ataque Bora Ae, caipirinha, vamo Eita, Porra Uó, caralho Eita pooh, o meu Uó caralho O caralho Trappa, é, la puerta Anexado Vamo, barricada, desprezar Eita, porra É, o que É, o que É, o que É, o que que saco, que saco mano, to trolando, mano to jogando muito ruim essa partida em ls están todos entrando por la parte principal, por la puerta donde morimos é, matei otro, ele quedó en un chão tem só un que está entrando por la parte de la frente solo está vivo uno de los atacantes, peraí, a gente está atacando e defendendo o ls, só segura, só segura, só segura vocês, só segura, não deixa eles plantar, mas só segura, que o tempo é nosso nice, gg's tá bom, bye falar com chileno, uruguayo se lidia com que soy chileno uruguayo, que hijo de puta por que no me marca como que, estoy detectando la bomba amigo, estoy acá what? oh ok, nice abre aqui está no corredor está no corredor hold da é Hay uno, hay uno en el BB. Queda uno de los enemigos Solo queda un aliado Está guau Aqui tem pra você, filho Oi, aceita meu pedido de amizade lá Ok Está na minha frente, ô bufita Bora, galerinha Ô, do overkill também, senão ele vai ficar muito forte Eu aceito tudo, mundo Mano, o cara me deixou com 7 de vida e ainda consegue morrer pra mim Socorro, socorro Aguenta, aguenta Deus abençoe, Deus abençoe, Caipirinha Deus abençoe, Caipirinha E ooo Ls, eu preciso que você me cure Nossa Um outro Uh, o outro muro de cara Uh, 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 uh Protegiendo puerta Ai, dois, 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 dois Um, dois cargador ¡Sobre aquí! ¡Sobre aquí, capilla! ¡Boo, boo, boo, boo! ¡Cuidado! ¡Ten un olhando en mí! ¡No, no, no! ¡Matei, matei, matei! ¡Ok, ok! ¡Se yo tuviera un cargador más grande, podía matar ellos! ¡Puta, mano! ¡Vá, coño do caralho! ¡Mata mis amigos! ¡Vá! ¡Saco que le acertó na cabeza! ¡Eh, caralho! ¡Eh, caralho! ¡No hay enzima, mano! ¡Queda uno de los enemigos! ¡Boo! ¡Hum, hum, hum! ¡Toma una faca! ¡Toma! ¡Eh, caipirinha, caipirinha! ¡Tu joga mucho, se acredita! ¡Ah, se tomó un H, ese nivel, eh! ¡Ten más uno que está agaf... ¿Qué? ¡¿Cómo me pegó ese tiro?! ¡¿Qué?! ¡Me pegó sin querer! ¡No pierdas la fuerza por la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ location dosis! ¡Vámonos, ha hacker una viaja! No! Tengo algo bueno, man. Caraca, me la hella cara, vay. ¿Qué haces? 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 Ah, no me lo detiros. LOL. Caraca, caraca, chido. Te joda, boludo. Ten gente subiendo por el teto. Beleza. Tem nego aqui na entrada. Tocaron flecha. Tem um cara de escudo. Ah, mano. Ó, tem dois na entrada principal. Do banco. Ok. Ok. I'm talking to me detecta el. Só que el estomar. Boca, espirio. Me dejaron a nada de vida, boludo. Obrigado. Obrigado. Dos dois na entrada. Queda um enemigo. Boa, mano. 4x1. Não é possível que ele vai levar no espato, né? Naquela, é, naquela vez ele... Boca. Nice. Vou abrir em 3, 2, 1. Já fica mirado. Tem um aí. Tô vendo por enquanto eu não vi nada. Ele destruiu o meu drone. Eu fui avistado. Oxi. Ah, mano. Tá abaixado, tá abaixado, tá abaixado. Sim, já tá deitado. Boa. Boa. Ah, jogamos muito. Nice. Nice. Último membro de los enemigos vivo. Aqui tá livre, velho. Mano, boa. Tomara que a gente ganhe, velho. Cadê, cadê, cadê? Porra, tava lá embaixo. Que puto, velho. Ele vai descer aí, capirinho, eu acho. Será que ele vai... Acho que ele vai brutar aí. É, eu tô vindo o passo. Acho que sou eu. Mano, meu fone, eu... Eu sou o passo muito bem. Cuidado aqui que tem... Matei. Bom, 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 boa. É, que bolas tem mais. E tem Jagger. Na B, tem gente também. Já que estamos na última partecita del vídeo, vamos... Vamos a fazer algo. La Twitch decide meterse. Están todos amontonados acá. Están todos mirando en la misma dirección. Acaban de denegar una flash al sitio de la bomba. Empiezan a movilizarse. Empiezan a correr. A ver si... Ojo, cuidado, que lo acaban de agarrar por la espalda. La Twitch empieza a disparar y no sabe, no encuentra dónde estaba el enemigo y le acaba metiendo un headshot impresionante que no sabe ni cómo lo hizo. Acaba de morir un montón de gente a la vez que no se supo nada que acaba de ocurrir. Bueno, tenemos una situación bastante comprometedora. Tenemos 6% de salud. 2 a 2 estamos. Y de aquí sale solamente un ganador, amigos. Estamos 2 contra 2. El Sedax ha sido puesto. Lo acaba de ver. Lo estaba piqueando y se le terminó escapando a la Twitch. A ver cómo se soluciona el enemigo en esta situación. Oh, cuidado, quedan 1 vs 1. Un Twitch contra un Capcom. Ojo que se va a meter en sitio. Oh, ese headshot impresionante de la Twitch que le acaba de meter el otro personaje. No subo. ¿Qué le pasó? Se terminó reventando contra la pared con un tiro en la oreja izquierda.